Hoy estoy aquí para cantar una chacarera. Normalmente asociamos la chacarera con la gente de Santiago del Estelo, pero también es cierto que en Córdoba, en la provincia de Córdoba, tienen su chacarera, y hay una pequeña diferencia entre ellas. La chacarera santiagueña tiene entre estrofa y estrofa introducciones, tiene música, y la chacarera cordobesa es todoletra, son más complicadas, más difíciles de cantar, porque tienen mucha letra, poco tiempo para respirar, así que hay que organizar muy bien todo para que no falle y para que llegue el mensaje, que tienen letras muy, muy lindas, como esta, que es del maestro Carlos Difulvio, y es la chacarera Campo Afuera. Hace tiempo he ido buscando por ahí una chacarera, la hay en los montes que hay en mis pagos, campo afuera, campo de la nudita, monte adentro de un lumbar al encontrar, linda su pata de percalva, la doña dominga la chacarera. Abajito de un tal a la vi, por ser montaraz, unos tizones de leña más, al aroma más, la aroma más con su olor, un rasgo de tala que supo cortar, mi amigo don Vilas alcalde, y a unos pasados para su corral, en la tierrita suelta el barrer de las alpargatas, entre los montes subió la luna, pa' alumbra andar, como nube en el aire que lo espontarera, monjito y tala, flecos de luna, la chacarera. Con su bata de puro percalva, doña dominga, todas las flores que hay en el monte, se la envidian, se la envían porque no hay un color más hermoso que el de su percal, mi moza que sepa regalar, el don Aire que tiene su buen zarandear, y las niñas quisieran bailar, como lo hace ella, la trenza al viento y una manito en la cadera, su cabez es un baile parecido, del sauce y el mimbre también, esa de abuelas se saben decir, los changos del monte en cuantito la ven, si a los setenta la baila así, lo que ha sido en Andrés, una corzuela lujosa de ají, dejen o más, como nube en el aire, quedó el polvo arena, monjito y tala, flecos de luna, la chacarera.